Estamos en el Amazonas, hemos llegado a la selva de Hallin Park y parezco membrillo, un torfo. Estamos en la selva, aquí, llena de plantas tropicales y exóticas. Tenemos el agrado de conocer a estas especies tropicales, mire la magnitud de la tropicalidad. ¡Halim exótico! ¡Exótico! ¡Te graba los árboles! Un trébol de cuatro ojo. ¿En mí te encontramos otra vez? ¡Maricón! ¡Maricón! ¡Te amo! ¿Ok? ¡Bye, bye!